Música Bueno, mi nombre es Oscar Marcos Zambrano, soy investigador científico del Instituto Antártico Argentino. Mi profesión, geólogo, recibido de la Universidad de Buenos Aires, en la institución ingresé en el año 2010 y desde entonces me desempeño como investigador en el área geofísica, haciendo procesamiento e interpretación de datos geofísicos. Actualmente mis investigaciones se enfocan en desentrañar la estructura de una porción de manto en Antártida a una profundidad aproximada entre los 20 y los 60 kilómetros mediante el estudio de las ondas sísmicas generadas por los sismos o comúnmente terremotos. Existen otros tipos de movimientos generados, por ejemplo, por la actividad volcánica, por la circulación del magma en profundidad y, bueno, el mismo volcanismo explosivo que puede producir desmoronamientos o reacomodamientos en zonas de falla y, por lo tanto, producir sismos. Estos eventos generan la emisión a partir de ese foco sísmico de un tren de movimientos oscilatorios denominados ondas sísmicas que se propaga a gran velocidad por el interior de la Tierra y también por su superficie que al llegar a determinada localidad es sentido como temblor desde el suelo. A medida que estas ondas van propagándose por el interior de la Tierra van atravesando regiones que difieren en las características físicas y del material como, por ejemplo, en su temperatura, en su densidad, o sea, en la composición de las rocas, en la química, en la expresión. No solo existe una presión litostática y un gradiente térmico que van aumentando con la profundidad, sino también existen heterogeneidades en la corteza y en el manto. Existen estructuras que producen en estas ondas perturbaciones como, por ejemplo, el que se aceleren o el que se retrasen su avance. Cada base antártica argentina en la Antártida, base San Martín, base Belgrano, base Marambio, base Orcadas, base Carlini y base Esperanza, cuentan con un instrumento electromecánico denominado sismómetro. Los sismómetros lo que hacen es medir las oscilaciones del suelo producto de los sismos tectónicos, los sismos vinculados a la actividad volcánica y otros eventos más locales, más cercanos al instrumental, como es la dinámica de los glaciares. Una línea de investigación que vengo abordando es la tomografía sísmica, reuniendo una cantidad suficiente de eventos sísmicos y el trayecto que siguen las ondas en el medio terrestre, desde los focos sísmicos hasta los sensores que se encuentran en las distintas bases, es posible realizar un cubrimiento de la propagación de estas ondas que la medimos en términos de rayos sísmicos y de direcciones de propagación, de trayectorias de propagación, mediante la teoría de propagación de ondas y la aplicación de técnicas geofísicas y la inversión de datos, es decir, temas un poco complejos para poder explicar, pero bueno, aplicando esto se puede obtener una tomografía sísmica o sea, una imagen que refleja las anomalías de velocidad que experimentaron las ondas sísmicas. Estas anomalías de velocidad lo que están reflejando son estas regiones del manto en las cuales las ondas experimentaron una perturbación en su propagación. Por lo tanto, a partir de estas tomografías sísmicas es posible estimar, inferir estas regiones del manto, estas porciones de heterogeneidad que perturban a las ondas sísmicas y poder hacer una estimación de cuáles son las causas que generan esto. La tomografía sísmica aplicada a la región antártica representa un método de exploración profunda que nos sirve para poder establecer la conexión que existe entre los procesos geodinámicos externos como el magmatismo, la tectónica de placas e incluso la dinámica de los glaciares con los procesos geodinámicos que se producen en el interior de la Tierra como, por ejemplo, la circulación del manto o la actividad magmática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!